Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Durante el festejo del Día Internacional del Migrante, familiares y pobladores de la comunidad Corralejo de Abajo, de manera pacífica, exigieron justicia para Leonardo Cayente, joven que presuntamente fue asesinado por elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado el pasado 12 de diciembre de 2018. El evento en Dolores Hidalgo se desarrolló entre discursos y música, mientras que desde esos lugares los manifestantes levantaron pancartas exigiendo una respuesta a las autoridades ante la falta de esclarecimiento del crimen cometido en contra del joven Leonardo. Celebremos el Día del Migrante haciendo justicia para Leo Reyes, señalaron en la manifestación. Los diputados locales rechazaron una propuesta de la bancada de Morena para eliminar la adjudicación directa de obra pública en los municipios y evitar actos de corrupción. En sesión de pleno del Congreso, se pusieron a consideración los montos máximos para adjudicación directa o licitación para la contratación de obra pública en los 46 municipios de la entidad. Al respecto, la diputada del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que la propuesta de Morena no es la solución para evitar actos de corrupción en la adjudicación de obras. Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pidió a los gobernadores no lavarse las manos en temas de seguridad y urgió la colaboración de los tres niveles de gobierno para hacerle frente a la inseguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que mantiene una relación de respeto con los gobernadores. Esto luego de que ayer se difundió y causó polémica una lista de asistencia a las reuniones de seguridad, en donde se ventiló que el gobernador de Guanajuato no ha asistido a las reuniones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!